En el último video ya les he enseñado a ustedes cómo abrir su cuenta de Meet Journey y también su cuenta de Discord. Ya muchos de ustedes ya habrán escogido un plan, el de 10 dólares, el de 30 o de 60. Ahora lo que voy a hacer en este video es enseñarles a ustedes cómo organizar su cuenta de Discord para que realmente tengan un fluido excelente cuando estén haciendo sus creaciones. Ahora, cuando ya ustedes entran a la página principal de Meet Journey, muchos de ustedes van a ver una galeria de una cantidad de fotos. Si ustedes no están mirando nada, entonces todo lo que tienen que hacer es irse aquí arribita, donde dice Home y abajo donde dice Explore. Ustedes presionan ahí donde dice Explore y los va a llevar a esta comunidad donde están todas las imágenes que todas las personas que han creado diseño usando Meet Journey. Como ustedes pueden ver, son creaciones bien impresionantes, bien bonitas. Yo lo que quiero que en este momento ustedes que no se intimiden al ver todo este tipo de diseño, ya que en un par de días muchos de ustedes ya van a estar generando este tipo de diseño con los entrenamientos que yo les voy a estar enseñando en el curso que les estoy presentando a ustedes. Ahora, lo primero que vamos a hacer es organizar tu cuenta de Discord. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente. Nos vamos directamente a la cuenta de Discord. Muchos de ustedes tal vez van a ver esta pantalla en la cual midan algunos diseños, así como midieron primero. Muchos de ustedes no van a tener los diferentes servidores como yo tengo acá en mi cuenta de Discord. Ahora, yo les voy a enseñar en este momento cómo organizar su Discord para que así ustedes no se vayan a perder. Ya ve que siempre se recomienda que las personas nuevas entren a los cuartos o a los servidores, mejor dicho, de los newbies. Y ustedes pueden usar este o este o cualquiera que diga newbie y ustedes presionan acá y ustedes van a comenzar a ver muchos de los diseños que la gente está creando. Pero usted no quiere comenzar a crear sus diseños en estos servidores, ya que prácticamente cuando usted pone su diseño se va a perder porque muchas personas ya están sometiendo diferentes diseños cada segundo. Así de que lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Se van a ir aquí a la parte de abajo donde miden el signo de más. Ustedes presionan aquí más y después aquí donde dice crear su propio servidor, ustedes presionan acá y usan la primera opción. Y aquí ustedes les ponen el nombre. Aquí en este le vamos a poner, le voy a poner training. Voy a poner training 1. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Ustedes presionan create. Y entonces lo que vamos a hacer en este momento es agregar esto al servidor de MidJourney para que usted pueda comenzar ya a hacer diseños. Y nos vamos aquí abajo donde dice agrega tu primera aplicación. Tú presionas acá. Y aquí solo buscas y pones MidJourney y presionas enter. Y es el primero que sale aquí. Entonces aquí presionamos en la parte de arriba donde dice add to server. Tú presionas aquí. Y aquí busca donde dice training 1. Tú lo seleccionas aquí. Y presionas continue. Bajas y lo autorizas. Y pones aquí que eres un humano. Y ya está prácticamente autorizado. Entonces lo que vamos a hacer acá, aquí arriba donde dice escape. Tú presionas acá. Y aquí ya puedes comenzar a generar tu diseño. Pones la barra inclinada. Usa imagen. Y aquí ya puedes comenzar a crear diseños. Podemos poner aquí un perro bonito. Y vamos a ver qué es lo que nos da MidJourney. Y vamos a esperar unos segundos para que MidJourney nos comience a generar el diseño. Como ustedes están viendo, ya MidJourney acaba de crear el diseño. Y así pueden ver acá cómo está el diseño que acabamos de crear. Solo pusimos perro bonito. No le pusimos nada más. Y miren el diseño que MidJourney puso. Creo que este es un chihuahua. Ahora nos vamos para el segundo tip. Y esto es algo muy importante. Estoy de vuelta en MidJourney. Y muchas veces ustedes van a ver este error en la pantalla. Y eso muchas veces sucede porque tal vez MidJourney está haciendo algún tipo de actualización. O el servidor de MidJourney debe estar bien ocupado con muchas personas generando bastante diseño. Eso pasa de vez en cuando. Ahora, lo que vamos a hacer en esta página es lo siguiente. Nos vamos aquí donde dice Help and FAQ. Presionamos acá. Y de aquí vamos a bajar hasta abajo. Y aquí donde dice Getting Started, usted presiona aquí. Y aquí es donde yo quiero que ustedes realmente se memoricen esta información que voy a presentar. Porque esto les va a ayudar a ustedes a evitar tener dolor de cabeza cuando quieren hacer algún tipo de corrección. Nos vamos a ir aquí donde dice User Guide. Y lo que voy a hacer, lo voy a traducir en español para que ustedes puedan seguir los que no hablan inglés. Y estoy usando una extensión del Google Chrome que me traduce la página a español. Aquí donde dice Parámetros, usted presiona acá. Y aquí vamos a buscar la lista de parámetros o, mejor dicho, las relaciones del aspecto o de aspect ratios. Y aquí es realmente donde ustedes tienen que poner mucha atención a lo que van a hacer. Por ejemplo, aquí están todos los tamaños de los diferentes diseños que usted puede crear usando MidJourney de la versión 4 para arriba, según tengo entendido. Pero para estar más seguro, y lo que estamos ahorita, nosotros estamos en la versión 5.1. Pero del 5 para arriba, con los ojos cerrados, estas versiones están. Esta imagen que yo acabo de crear en el servidor privado que acabamos de crear nosotros, como no le puse ningún aspect ratio, entonces me salió al número designado que siempre lo hace MidJourney cuando uno pone los números. Y es el 1x1, que realmente se usa más como para diseño de camisetas, algo por ahí. Ahora, el número que yo uso bastante, y ustedes van a ver ahora cuando comience a hacer un diseño rápido, el que yo uso bastante es el 2x3 o el 3x2. Estos son para las personas como yo que estoy haciendo diseño para vender pósters con diferentes diseños bien bonitos. Y esto lo hace vertical y esto lo hace horizontal. Aquí abajo te explica relacionados los números para qué funciona. Por ejemplo, el 3x2, que también puede ser el 2x3, es común para fotografía impresa, como póster y cuadro. El de 7x4, esto es más para las personas que hacen gráfica para website, para YouTube o para cualquier tipo de información o para cualquier tipo de diseño que necesiten un diseño bien ancho en lo que es el aspecto horizontal. Y también aquí estamos hablando del 5.4. Yo no uso esto mucho, pero como les digo, el 2x3, el 3x2 y de vez en cuando el 1x1. Estos son los que yo realmente más uso y lo que muchas personas usan para hacer su diseño. Ahora nos vamos a ir de vuelta a Discord para hacer un diseño usando esa información. Aquí realmente lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá y voy a usar esta que está aquí. Estos son uno de los comandos favoritos que yo más utilizo y se los estoy regalando a ustedes para que ustedes lo comiencen a practicar. Ponemos barra inclinada, ponemos prom y aquí yo pongo esto. Pero en vez de poner Miami, le voy a poner acá otro nombre. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle aquí, Cancún, México. Y el motivo por la cual lo pongo en inglés y en el siguiente video ustedes van a aprender por qué yo lo hago en inglés, realmente es bien importante porque te ayuda a tener un mejor resultado en tu diseño. Pero en el siguiente video les voy a aplicar toda esa cosa. Aquí le estoy poniendo un aspect ratio de 3 por 2 y vamos a ponerlo acá. Enter y vamos al resultado que viene para acá. Ahora, yo a ustedes les voy a dejar una tarea. No, y esta no es una tarea que ustedes tienen que hacer forzadamente, pero les recomiendo que lo hagan por la simple y sencilla razón que les va a ayudar a ustedes a ver su potencial, a ver lo que realmente ustedes pueden crear. O aquí ustedes van a poder crear unas cosas impresionantes. Con estos comandos que yo les voy a dar a ustedes, ustedes se van a sorprender. Pero el primer comando ya se está generando. Vamos a hacer el otro que está aquí, que es arte naif. Naif y vamos aquí a poner Countryside House y vamos a ponerle el guión, guión AR, espacio. Vamos a ponerle 3 por 2 y vamos a poner Enter. Pero ya ustedes están viendo acá, miren ese diseño como salió. ¿Está bonito o no está bonito? Miren eso, lo que acabamos de hacer. Esto es un diseño que realmente deja a uno pensando qué es lo que es esto y realmente es impresionante. Esto lo hice ahorita en presencia de ustedes. Ahora van a ver el otro diseño que estoy generando. Y yo en la descripción del video les voy a dejar todo este link para que así a usted ya lo comience a hacer. Vamos a hacer este, que es este que está acá, Impressionism, algo por ahí creo que se pronuncia. Y vamos a hacer acá y vamos prácticamente a hacer lo mismo. Vamos a poner Countryside. Ok. Vamos a ver acá. Vamos a poner la casa. Me voy a poner aquí. Y el aspect ratio lo vamos a poner, guión, guión, ar espacio, 3 por 2. Ya lo hicimos. Vamos a hacer otro ahora. Vamos a hacer el de Post Impressionism. Y lo vamos a hacer acá. Ya ustedes están viendo lo que estoy haciendo ahorita y están viendo los resultados de las imágenes que están saliendo. Y realmente esto es para que ustedes comiencen a ver que ustedes no tienen que ser esos diseñadores profesionales que saben hacer esto. Esto cualquier persona lo puede comenzar a hacer. Y realmente ustedes se van a coger valor y motivarse a seguir haciendo diseño. Mire este diseño que acabamos de hacer ahorita. ¿Qué les parece? Mire qué lindo. Mire esto. Qué bonito. Estos son los diseños que realmente se están vendiendo en Exit. Yo les voy a hacer también un curso de Exit. Cómo vender todos los diseños que ustedes van a comenzar a crear. Lo primero quiero que ustedes sepan estos pasos para que así ustedes sepan cómo hacerlo. Y cuando ya lo vayan a hacer, ya se les hace más fácil. Este fue el primero. Este es el segundo que hicimos. Mira eso qué bonito. Arte. Naive. Y vamos a ver a este que acabamos de abrir. Y este que ya está a punto de terminar. Pero así es como ustedes los hacen. Bien importante de siempre poner los Aspect Ratio, los números, porque eso le va a ayudar a usted bastante. Creo que es este. Sí. Mire qué bonito esto quedó. Wow. Así que todos los diseños que ustedes están viendo acá, yo lo acabo de crear en presencia de ustedes. Entonces, todo lo que ustedes tienen que hacer es prácticamente copiar esto o poner cualquier lugar. Pueden poner, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el último. Lo vamos a hacer acá. Voy a hacer, no voy a hacer Cancún. Voy a hacer este que está acá. Vamos a copiar solo esta parte. Y vamos a poner acá. Voy a poner acá. Havana. Uva. Coma. Y la I me la comí aquí. Ustedes pueden poner cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier lugar turístico que Johnny reconozca. Y con este comando, él va a crear el tipo de diseño. Bueno, yo quiero que ustedes comiencen a jugar con esto porque lo que quiero es de que ustedes, cuando ya comencemos a ayudarles a ustedes a determinar cuáles son sus mejores diseños, ya ustedes ya van a saber cómo hacerlo. Y esta, este entrenamiento que acaban de ustedes ver ahorita mismo, esto les va a ayudar a ustedes a coger esa parte creativa que ustedes no sabían que tenían dentro de ustedes. Pero miren, solo puse aquí, en este caso, Habana, Cuba, con este, con esta, con este comando y miren lo que acabamos de generar. Este tipo de arte se vende. Miren qué lindo. Bueno, mis amigos, en el siguiente video vamos a comenzar a ver los diferentes estilos de diseño en la cual usted se va a comenzar a especializar. Y ya usted está viendo qué tan fácil, qué tan sencillo es usar mi journey y los resultados que mi journey da con poco esfuerzo. Pero bueno, mis amigos, nos miramos en el siguiente video y por favor no se olvide de suscribirse, darle like a este video y compartirlo con alguien que realmente se pueda beneficiar de esta información y de estos entrenamientos, ya que son completamente gratis. Bueno, mis amigos, nos miramos en el siguiente video y que Dios me lo bendiga.